Muy buenas tardes tengan a ustedes, queridos participantes. Ahora nos toca en el tercer módulo de la especialización psicología educativa al articular el currículo nacional, módulo tres, teoría de la enseñanza en el currículo nacional. ¿Por qué es importante conocer las teorías de la enseñanza? Porque nos va a permitir a través de él que los chicos capten el aprendizaje. Porque si bien es cierto, nosotros vamos a realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestro trabajo es enseñar y los estudiantes es recibir esa enseñanza y se convierte en aprendizaje. Entendiendo que los chicos van a adquirir conocimiento de todo lo que nosotros les ofrezcamos, que es nuestras teorías y nuestras estrategias técnicas y métodos de enseñanza. Entonces, eso en un principio para hilvanar ambos conceptos. Enseñanza y aprendizaje. En un momento se llegó a determinar que era más importante el aprendizaje que la enseñanza. Y eso no es cierto, porque nosotros enseñamos. Sin nuestra enseñanza, los estudiantes no podrían aprender. Por lo tanto, se da bioníficamente, empleando términos matemáticos, ambos están relacionados. La enseñanza del docente con el aprendizaje del estudiante. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que los chicos desarrollen competencias, valores, actitudes, etcétera. Que logren un aprendizaje significativo, pero a través de nuestra enseñanza. Partamos de ahí, ¿no? No olvidemos lo importante que es. Y cuando se habla de teoría de la enseñanza, hay la teoría cognitivista, que es la que está regente en estos momentos, y el que el Currículo Nacional de Educación Básica lo recoge. Si ustedes ven, nosotros estamos en el paradigma constructivista. La corriente pedagógica en el Perú es constructivista, como en otros países del mundo, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa corriente psicológica del constructivismo, está el cognitivismo, ¿no? Que abarca más o menos los procesos mentales que se relacionan con el conocimiento. Entendiendo por conocimiento todo aquello, hecho científico o fenómeno, que es posiblemente lo que nos permite conocer y ampliar nuestros saberes. Sin eso es imposible. Del conocimiento nosotros podemos partir para conocer la realidad. Si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que estamos observando, percibiendo, ese entorno no nos va a ser posible interpretarlo. Así de simple, porque hay muchas, hay muchos colegas que a veces entendemos mal la concepción, ¿no? Pero el cognitivismo, estamos en el constructivismo. No, el cognitivismo está basado en el constructivismo. Y una de las corrientes más importantes es justamente el cognitivismo, donde están personajes muy importantes, que ustedes lo vamos a ver aquí, por ejemplo, Jean Piaget, David Albert, ¿no? Este, y otros que lo vamos a ver, que quiero mencionar en su momento, ¿no? Pasando por Vygotsky y otros. Entonces, es muy importante que la psicología cognitiva sea entendida por nosotros, porque de alguna manera ella nos va a llevar al conocimiento. Entendiendo que el conocimiento forma parte de la competencia. Ustedes saben que la competencia en general es saberes, destrezas y habilidades que nosotros vamos a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que esto tiene relación con la realidad o el entorno. Pero si no conocemos la realidad del entorno a través del conocimiento, nos va a ser imposible avanzar. Por eso debe estar siempre conectado. No es que el conocimiento haya desaparecido, sino que se ha reformulado el concepto que antes era solamente conocer y conocer, sino que ese conocimiento se pone en práctica. Cuando se pone en práctica, estamos llegando a una de las concepciones importantes del aprender y aprender. Y si eso se convierte en un saber para ser persona con valores y actitudes, se convierte en competencia actitudinal. Y si eso nos sirve para que todos vivamos en convivencia, digamos así, es el saber convivir. Y ahí están los cuatro saberes de los cuales nace la competencia. La competencia, mis estimados colegas, tiene tres acecciones muy importantes. El conocimiento en sí, el saber conocer, el saber hacer, que es procedimental cuando los chicos desarrollan habilidades para ejercicio de problemas, resolución de problemas, o cuando están en laboratorio desarrollando de repente observaciones o están manipulando objetos para construir algún material concreto. Eso es el saber hacer. Y el tercero, y para hoy en día quizás uno de los más importantes, el saber ser, que es la actitud, los valores, la ética, la moral, que está tan venida menos en nuestro país. Por lo tanto, la competencia, cuando uno evalúa competencias, no puede evaluar solamente conocimientos. Tiene que evaluar la parte procedimental y la parte actitudinal. Sin esto, realmente no estaremos logrando aprendizajes significativos. Por eso es muy difícil que algunos colegas piensen que la competencia solamente es lo mismo que antes hacíamos con las pruebas de conocimiento. No, queridos colegas, hay que evaluar la parte práctica y hay que evaluar la parte actitudinal. Bueno, ya ese es otro alcance que debemos conocer, pero que nosotros de alguna manera lo hacemos en las audios. Evaluamos competencias. No es tan sencillo entonces evaluar competencias, pero estamos con el cognitivismo. Vamos a ampliar la pantalla para verlo mejor. Muy bien. Entonces, es una corriente de la psicología que estudia la parte cognitiva, o sea, los procesos mentales, y que estos se relacionan con el conocimiento, con el conocer. Por lo tanto, gracias al cognitivismo, podemos conocer el mundo que nos rodea, así de simple. ¿Y qué cosa es el desarrollo cognitivo? O sea, ¿cómo yo voy a desarrollar el conocimiento? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en su alrededor de ustedes, queridos colegas, ¿no? De alguna manera, cuando alcanzamos a conocer las cosas, estas de alguna manera se van a transformar a lo largo de nuestros procesos cognitivos y en el cual va a aumentar el campo del conocimiento. Por ejemplo, un niño cuando recién nace, el conocimiento es casi nulo, aunque ya los psicólogos dicen que vienen con algunos saberes. Movimiento de la pierna, movimiento del corazón, movimiento del cerebro, movimiento de la parte sanguinal, o sea, la sangre, están en movimiento. Ese movimiento, de alguna manera, cuando el niño comienza a moverse dentro del vientre, la madre se dice que ya trae saberes previos. Es muy difícil de comprobar, estimados colegas, pero forma parte del acervo de la competencia. Porque de lo contrario, sería como René Descartes, el racionalismo puro, que él señalaba que los seres vivos, cuando nacemos, nacemos como una tabla rasa. Y a partir de nuestro nacimiento, comenzamos a adquirir los saberes que están en nuestro alrededor. Ahora, se está contraviniendo esta teoría cartesiana, en donde señala que el ser humano, ya desde el vientre de la madre, tenemos ciertos conocimientos y saberes previos. No venimos como una tabla rasa. Entonces, en la medida que transcurre la vida del bebé y se va transformando en la parte infantil, pasa a la etapa de la adolescencia, pubertad, juventud y las otras etapas, hasta la senectud, a la ancianidad, siempre estamos haciendo diferentes percepciones de lo que nos rodea en nuestra vida, y eso va aumentando nuestro caudal de conocimientos. A medida que el ser humano se desarrolla, sus habilidades por adquirir conocimiento es mayor. Y uno de los más importantes es la percepción. La percepción va junto con el pensar. Si yo percibo sonidos a través de mi oído, a través de mi globo ocular, el ojo, puedo percibir imágenes. A través de mi lengua o a través de mi olfato, puedo percibir sabores y olores. Y a través de mi piel, están los cinco sentidos, puedo percibir formaciones físicas como rugosidad, suavidad, tersura, etc. Son estas percepciones que nos ayudan a desarrollar habilidades. Estas habilidades nos sirven para percibir mejor el mundo, pensar y comprender de lo que se trata. Así el ser humano, desde que evolucionó, según la teoría evolucionista, hemos logrado lo que somos ahora. Seres pensantes, nuestro cerebro, a medida que aumente el conocimiento, va a aumentar también la sabiduría de las personas. O sea, conocer más. Alguien frente a esto decía, ¿quiere decir entonces que los ancianos conocen más que la persona joven? Mentira. No se trata de edad. Se trata de la capacidad de percibir. La capacidad que uno tiene para absorber conocimiento. Porque de lo contrario, todos los ancianos serían sabios, como en algún momento en la vieja Roma y en otros lares de la época antigua. ¿Se acuerdan de los 500 ancianos que formaban parte del Congreso, del Estado de Roma, y que se les convocó a ellos porque según los ancianos eran los que tenían mayor conocimiento? Porque gran parte de su vida habían vivido el entorno donde se encuentran. No es así. No el que tiene más edad tiene mayor conocimiento que el joven. A veces el joven, y generalmente el joven, si se dedica a profundidad, va a conocer más que un anciano. Podrá tener sabiduría el anciano en cuanto al vivir que ha tenido, diferentes percepciones que ha tenido de su alrededor, de su entorno. Pero nunca podrá decirse que porque ha vivido muchos años, conoce más que otras personas. Estaríamos equivocados. Los conocimientos aumentan en la medida en que soy capaz de percibir algo. Y eso se puede demostrar. Preguntas, por ejemplo, que me puedo hacer frente a ustedes. Entonces, si una persona invidente tiene un sentido atrofiado, entonces, ¿él no va a desarrollar habilidades y destrezas para poder adquirir conocimiento? No. Porque, si bien es cierto, se ha atrofiado la percepción de la visión, pero inmediatamente se desarrollan los otros cuatro que les queda. Entonces, se desarrolla mejor la audición. Es eso que nos hace diferentes a los demás porque somos capaces de adaptarnos al cambio y eso se habrán escuchado ustedes muchas veces. Una persona que no ve desde nacimiento o por accidente desarrolla más el oído. ¿Por qué? Porque de alguna manera que tiene que suplantar, el organismo es tan sabio, que tiene que suplantar este sentido que se ha perdido por otro. Entonces, se vuelve más capaz de percibir sonidos que nosotros que tenemos los cinco sentidos no lo percibimos porque lo tenemos los cinco completos. ¿No? Y lo adecuamos de acuerdo a nuestro entorno y realidad. ¿Sí? En el momento que tengo que percibir sonidos yo tengo que aligerar mi oído. ¿No? Abrir mi campo auditivo para poder percibir mejor los sonidos. Si tengo capacidad de visualizar cosas a lo lejos me concentro en ese fondo, en esa imagen y todo, todos los demás conocimientos como que en uno solo se anularan ayudando a ese solo sentido que está tratando de percibir imágenes a lo lejos. Así trabaja la percepción de los sentidos en el campo del conocimiento y eso lo podemos ver. Si yo pongo agudeza para ver mejor a lo lejos, los demás sentidos no es que se atrofien porque si no sería perderlos, sino que como que se inhiben en ese momento y solamente se apropian en el sentido de la visión para ampliar el campo visual y poder ver. pueden desarrollar ustedes, colegas, intento. Intenten ver a lo lejos y es probablemente que alguien le esté hablando y usted no lo escuche o lo escuche como lejano porque su atención es el campo visual que usted a través de su mente está tratando de percibir. como que también quiero escuchar algo hago agudeza en mi oreja y en mi oído para que el sonido lo pueda inclusive uno hace esta intención de dirigirse hacia el sonido que los otros sentidos no es que se anulen sino como que se inhiben un poco para ampliar más el campo auditivo y así los demás los demás sentidos. De repente por ahí más adelante van a haber algunas preguntas al respecto. Entonces nos ayuda a percibir mejor nos ayuda a pensar bien porque ya tenemos conocimiento de algo y por supuesto podemos comprender el mundo. Así ha sido desde los años postreros hasta la actualidad. Hoy con el mundo de la tecnología como les hablaba en la mañana el grupo de competencias digitales pues es una ayuda las aplicaciones nos ayudan etcétera pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de percibir a través de los sentidos que tenemos y hablando de sentidos y acá tenemos los procesos cognitivos bien claritos ¿sí? porque me ha abocado a señalar esto ¿no? Veamos ahora cómo se dan a través de los sentidos estos cuatro procesos cognitivos muy importantes que están en nosotros en todos los seres humanos per sección ¿sí? la per sección es un constructo llámese la palabra per sección a través del cual nosotros podemos darnos el lujo de organizar toda una información para poder almacenarlo ¿no? o poder retenerlo para después evocarlo por ejemplo cuando uno se exige en un examen y eso lo vamos a ver a continuación entonces la parte externa los estímulos que reciben recibimos para la visión para la visión para el sentido del gusto del olfato y el sentido de la piel que es para percibir este lo que el mundo nos rodea todo eso externo e interno se activan durante la perfección que es un proceso que nos ayuda de alguna manera a conocer el mundo así fueron desde nuestros antecesores desde que el hombre tuvo conocimiento amplió su campo del cerebro y hoy en la actualidad podemos señalar que gracias a la percepción podemos conocer el mundo real que nos rodea porque también hay un mundo virtual si no confundamos las cosas el mundo real es lo que tocamos percibimos escuchamos sentimos palpamos y gustamos y olfateamos estos cinco sentidos es la que nos permite a través de nuestro organismo tener en el cerebro para poder percibir hacer percepción que la percepción puede ser confundida si si no tenemos esa capacidad de percibir bien las cosas yo puedo escuchar pero como mi oído está un poco digamos en desorden no puedo escuchar de repente y confundir lo que he escuchado eso sucede o también a través del campo visual no lo tengo digamos perfecto entonces sucede que tengo dificultad para ver a lo lejos tengo dificultad para ver de cerca y había la deformación de la miopiexel igual en el gusto cuando recuerdan en la COVID-19 que lo queremos bordar de la historia uno de los uno de los digamos de los síntomas mastología era que se perdía el sentido del sabor no se podía percibir el sabor a través de la lengua o sea como que no captaba el sentido del sabor de los alimentos de lo que comíamos ¿no? se perdió entonces quiere decir que de alguna manera anuló la percepción del gusto miren ustedes y del olfato porque los dos van juntos o sea no podíamos olfatear los olores ni tampoco gustar no la comida miren ustedes eso ocurrió con la pandemia ¿no? y así si nosotros tenemos dificultad para percibir el campo visual el campo auditivo y los demás campos vamos a tener dificultades para conocer mejor las cosas en otras palabras no puedo estar seguro de lo que estoy viendo no puedo estar seguro de lo que estoy escuchando de lo que estoy gustando de lo que estoy palpando de lo que estoy enfateando por eso es muy importante conocer los procesos cognitivos a través de los sentidos muy bien al lado tenemos la memoria la memoria es algo así como nuestro dispositivo o UCB que sirve de almacén ¿sí? tenemos ¿no? nuestro UCB nuestro nuestra unidad sistema de unidad básica así se llama sistema de unidad básica ¿no? United System Basic o sea unidad de sistema básico USB no es UCB como decimos rápido no es UC no es C sino USB entonces más o menos el ejemplo está dado ahí ¿no? el UCB almacena cantidad de información por supuesto va a depender mucho de la capacidad que tenga de almacenar información entonces es la memoria que luego de percibir a través de los cinco sentidos almacena toda esa información en el cerebro en el campo del cerebral y en eso toda esa información almacenada luego lo podemos requerir y recuperamos lo que nosotros hemos almacenado es algo así como nuestros habitantes de la zona andina almacenan su trigo su papa su cerebro todo lo almacenan y en el momento que lo requieren van a su almacén ellos le dicen enterrado jalan de ahí y ahí cocinan ¿no? sus alimentos lo tienen almacenados así también nosotros tenemos almacenado toda la información que percibimos a través de los sentidos a través de la percepción y eso lo tenemos ahí y en el momento que podamos requerirlo ¿no? inmediatamente recuperamos eso lo traemos hacia afuera y estamos listos y prestos para contestar preguntas eso es lo que nuestros estudiantes hacen cuando nosotros evaluamos queridos colegas por supuesto que me van a decir seguro pero la competencia es más amplia sí porque va acompañada del saber hacer y el saber ser la actitud y nada pero el primero es el conceptual o sea el conocimiento sin el conocimiento el estudiante no podría proseguir con el resto si un estudiante no conoce no puede no puede por ningún motivo desarrollar el campo del procedimental o sea si un estudiante no conoce que voy a mezclar oxígeno con fierro y voy a tener oxígeno ferroso y que un anidrido es la formación del oxígeno con el azufre que si el oxígeno no lo prendo activo el oxígeno inmediatamente obtengo óxido sulfuroso o anidrido sulfuroso perdón ¿no? pero si no conozco qué es el azufre qué es el oxígeno cómo es que pueden mezclarse sin eso no es imposible hacer el campo procedimental el trabajo en laboratorio no les parece eso es importante colegas porque si no hay lo primero no existe lo segundo ¿cómo yo voy a poder a un estudiante pedirle a ver estudiante por favor fórmame el óxido sulfuroso el azufre quémame inmediatamente eso enciérralo en una botella cierra el frasco y ya tenemos anidrido sulfuroso y si agregamos agua ya tenemos ácido sulfuroso ¿se imaginan? de la química ¿no? pero si no conozco ninguno de esto es imposible hacer la práctica ambos van de la mano pero si no existe lo primero no existe lo segundo colegas eso hay que tenerlo clarito no es que defiende el cognitivismo a rajatabla pero sin ello es imposible ¿cómo voy a conocer al mundo si no conozco no conozco lo que es lo que significa no lo puedo no lo puedo por mero no sé empirismo las cosas no son empíricas las cosas hay que hacerlas a partir del conocimiento de lo que observamos de lo que percibimos muy bien ahí tiene un campo importante de la memoria que es el almacén de la información que lo tengo a través de mi percepción de los sentidos ejemplo si yo paso por un lugar y eso se hubiera sucedido un restaurante y están elaborando un rico cabrito si yo no tengo la perfección del olfato y el gusto del cabrito o sea nunca he comido cabrito no voy a percibir lo que estoy oliendo lo oleré diré que se siente bien pero no puedo decir que es cabrito así de sencillo porque no lo he percibido a través del gusto y el olfato simplemente quedará ¿no? que entra algo agradable a través de mis fosas nasales ¿no? no puedo ensalivar ojo no podría ensalivar por más que se diga que no no se podría ensalivar porque no hay el conocimiento previo ojo conocimiento previo peayetano ¿no? por eso es que cuando nosotros por ejemplo este nos dan a conocer el limón solamente con el nombre del limón ¿no? que están agregando al ceviche sentimos el ácido en la boca ¿por qué sabemos lo que es el ácido el limón como ácido? porque lo hemos percibido antes de o sea está almacenada la información que eso es ácido y siente usted el ácido en la boca sin haberlo ¿no? este tomado el limón y llevado hacia su paladar o hacia su lengua así de simple y luego esa es la recuperación de la información almaceno ahí y luego recupero la información recuperación de la información muy bien en la memoria es un campo amplio donde almacenamos información y es en la corteza cerebral en la cual generalmente está en la parte del lóbulo temporal el lóbulo parietal hacia adelante y que ahí está todo y la parte media también es donde todas percibimos todo lo que conocemos ¿no? y se activa cuando recuperamos es ahí que es como si lo trajéramos hacia la parte frontal ¿sí? hacia el lóbulo frontal y es ahí donde nosotros podemos recuperar la información interesante esta parte orgánica a ustedes les ha pasado recuerden han estudiado para su examen de ascenso de escala que ha sido hace poco o también se ha presentado al concurso de actos directivos para UGEL y especialistas o DRE yo lo he hecho por ejemplo he dado el examen estoy esperando resultados entonces cuando uno estudia ¿no? toda la información como que se abocara al lóbulo frontal muy importante el lóbulo frontal y cuando es como si toda la información pesara es pesado esa parte ¿por qué? porque la información está yendo ahí este es el campo más importante del lóbulo frontal que le permite recuperación de la información del campo de la memoria de ese gran almacén llamado memoria por eso nos concentramos inclusive ¿no? se vuelven formaciones en nuestras frentes y alguien nos ve externamente con el seño fruncido ahí dice este estudiante vea a un estudiante o a una persona que está estudiando ¿eh? profusamente ampliamente como que en el óvulo se amplía y el campo porque hasta ahí se está devolviendo el almacenaje y estamos ¿no? leyendo y releyendo las preguntas etcétera etcétera para prepararnos para un examen veamos ahora el lenguaje para expresar lo que la memoria trae esa información empleamos el lenguaje ¿no? es la que nos permite que lo que pensamos lo tenemos pensado lo expresemos o sea lo saquemos del campo de la mente hacia afuera y se transforma luego en pensamiento pero el lenguaje es importante comunicamos ¿no? a través del lenguaje desarrollamos el lenguaje desde que nacemos ¿no? el lenguaje en su amplia expresión no necesariamente verbal es que muchos pensamos que cuando hablamos del lenguaje viene de lengua y como el lengua tenemos que si un estudiante tiene problemas para comunicarse porque es este digamos mudo tiene mudez o cierto grado de tanta mudez este estudiante no puede expresar lo que lo que piensa mentira si puede expresarlo porque hay otras formas ¿no? lenguaje de señas lenguaje de imágenes lenguaje simbólica etcétera lenguaje no expresivo en forma verbal ¿no? el semáforo mismo es un lenguaje no formal pero forma parte de una lectura aquel que aquel que percibe y lo conoce sabe que el verde están pasando los autos sabe que el rojo se han detenido y usted puede pasar o sea y sabe que el ámbar es para cambiar y usted no puede ni pasar ni detener solamente tiene que esperar a que luz cambia ¿no? ese proceso lo tiene usted bien claro y los puede expresar ese lenguaje por ejemplo no es verbal ese lenguaje es no verbal es de imágenes ¿no? puede ser también de sonidos hay ciertos sonidos que nos permiten nos permiten a nosotros ponernos de alerta el sonido de la policía ¿no? el unular de la policía algo ha pasado un accidente o los bomberos ¿no? los bomberos son circulinas ¿no? ya sabemos que de repente hay un incendio o hay un incidente ¿por qué? porque nuestro campo de la memoria lo ha almacenado y sabe que cuando pasan los bomberos ¿sí? este comienzan a circular ese sonido y nos permite a través de ese sonido expresar un lenguaje hay un accidente ¿no? o hay un incendio probablemente ¿correcto? entonces hay diferentes formas de expresar los pensamientos a través del lenguaje el pensamiento propiamente dicho toda esa información que está en la memoria lo procesamos porque la memoria solamente está depositada ¿eh? ahí no hay proceso de información no hay pensamiento ¿eh? para que se entienda bien solamente es un gran campo de almacenaje de información que luego lo vamos a evocar a través de la recuperación de esa información y si esa información se procesa todo lo que tenemos ahí ocurre el pensamiento es una mezcla de sonidos de símbolos imágenes íconos emociones ¿no? todo ahí está ¿no? complejo gráficas ideas todo aquello que prácticamente lo tenemos y que nos ayuda a poder de alguna expresarlo y hacer una relación entre ellos y luego decir qué es lo que pensamos generalmente ustedes habrán escuchado en la vida cotidiana piensa lo que vas a hablar si habrán escuchado esa frase pues es una frase muy sabia o sea no te puedes lanzar de frente tienes que almacenar datos has percibido algo pero tú lo tienes que irbanar y articular relacionar y luego dar el mensaje expresarlo ¿no? a través del lenguaje el pensamiento que tienes hay que tener mucho cuidado porque te puedes confundir porque puedes difamar a las personas ¿no? porque otra palabra que habrán escuchado tiene el pensamiento muy ligero ¿qué querrá decir con que tiene el pensamiento muy ligero? que es una persona que rápidamente está ir banando ideas y lo suelta así como dicen vulgarmente de porrazo y puede ocasionar algo irreparable porque nosotros percibimos ¿no? el ejemplo clásico que les hago ¿no? veo una profesora siempre lo recoge un profesor en su auto siempre lo recoge todos los días mi cerebro ¿no? comienza a ir banal esas ideas tengo esa información digo constantemente que está yendo ¿no? y una persona ligera es decir ¿no? son pareja son enamorados y lanzo el pensamiento que tengo y lo vuelvo a través de la comunicación y le digo a mi amigo oye he visto varias veces lo recoge son enamorados se dan cuenta ustedes imagínense que es un profesor que siempre lo recoge a una profesora ¿por qué? porque vive cerca de su casa probablemente sean vecinos o lo deja en cierto lugar y lo deja ahí y él avanza pero ya la persona que vio ligera de pensamiento ya dijo la idea y le vano más relacionó más los datos e inmediatamente puede causar daño por eso es preferir hacer lo que se llama reflexión reflexionar es muy sencillo ¿no? el otro es más fácil ¿no? las ideas y le van a dar a nuestro gusto y lanzarla a veces causamos daño eso habría que enseñar a nuestros estudiantes y hablando de la información no toda la información que podamos recabar es la que en la memoria la tenemos bien imaginemos nos hemos capacitado lo están haciendo en este momento conmigo y de repente yo estoy vanando ideas que no son congruentes ustedes lo están almacenando eso va a quedar retenido y cuando le evoque un examen colocan eso y de repente hay errores ¿no? y ustedes ya se confiaron estudiaron eso inmediatamente lo evocan a través de una prueba un examen y salen digamos jalados ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿no? y la memoria no tiene filtro la memoria almacena todo lo que percibe lo bueno lo malo y lo feo lo almacena es la capacidad del pensamiento la que te ayuda a discernir ¿no? la que te ayuda de una manera a relacionar esos datos que tengo confrontar con otros datos para luego lanzarme a una prueba que es muy importante para la persona y que me puede llevar a obtener un cargo etcétera ¿sí? a los estudiantes hay que enseñar que la información que hay ahorita por ejemplo en el Google hay cantidad de información sino que hay que decirle a los alumnos que hay que seleccionar información en la mañana de 100 competencias digital una de ellas es una capacidad de la competencia 28 que hay que sistematizar la información no todo lo que está ahí sea verdad entonces en Google pues es una es un motor tan grande que almacena cientos y miles y millones de información hay que aprender a seleccionar nosotros primero para darle el link o darle la página web o darle el blog a los estudiantes para buscar esta información analicen la información sistematice la información y esto les pido de varias informaciones presentarme una híbrida como dicen una híbrida no va a ser igual a ninguna de las tres o cuatro que yo les doy pero si usted le dice busquen la información y me lo presentan el estudiante muy facilista lo va a hacer está chateando ahí y él está haciendo su información lo guarda en su USB le cambia de letra es un trome manejando eso porque ellos son milenios nacieron con estos aparatos nacieron con el celular en la mano que le vas a enseñar pero si le puedes ayudar a buscar buena información eso es lo que yo les planteo pues entonces el pensamiento no es nada que todo el proceso de la información que tenemos en la memoria y que nos ayuda a evocarlo a través de la palabra que es la comunidad muy bien pero frente a ello hay otro proceso importante que es la atención cuando uno se fija muy bien en lo que nosotros estamos por ejemplo captando la información almacenando la información y luego sistematizando la información estamos de alguna manera prestando mucha atención al campo de la observación como es que todo lo que ocurre en el entorno está cambiando no es poner atención el poner atención queridos colegas hace que el estudiante eso se llama despertar el inicio recuerden David Ausberg David Ausberg recomienda uno de los procesos pedagógicos quizás el más importante que tenemos y que se da en el inicio de la secuencia didáctica en el inicio no en el desarrollo pero que este puede ser ¿no? es transversal de tal manera que la atención puede estar en el inicio en el desarrollo y en el cierre de la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje es que todo el campo del enfoque que tenemos para poder prestar atención a algo lo ponemos a tiempo exclusivo ¿no? el campo visual exclusivo a ello de alguna manera nos permite tomar conciencia de todo lo que ocurre en nuestro alrededor de nuestro entorno entonces esa es la atención debemos prestar la atención al estudiante hacer que preste la atención cuando el estudiante presta atención a lo que estamos haciendo cuando toma conciencia de lo que estás haciendo pero para que tome conciencia de lo que estamos haciendo queridos colegas tiene que ser interesante ¿no? tiene que ser dinámico tiene que gustarle al estudiante si usted muestra una imagen al inicio para motivar al estudiante o sea despertar el interés la atención al tema que usted quiere de su sesión pero la imagen que está presentando no se puede ver bien no se puede percibir bien es muy pequeño los personajes todo lo que está ahí no se entiende es más la letra es muy pequeña los colores son muy difusos a veces ponemos seis, ocho colores pensamos que poniendo más colores se ve más bonito la lámina mentira se recomienda dos máximo tres colores pero no una mezcla de colores no todo un collage de colores eso era para una pintura entonces eso también hay que percibir el tamaño de la letra el campo visual donde están los chicos donde están ubicados los estudiantes generalmente delante ¿no? el aula es demasiado grande hay luminosidad para que observen para que presten atención a lo que usted está haciendo y sus palabras son entonadas engoladas de tal manera que el estudiante pueda si no visualizar lo que usted ha puesto pero si escucharla y que ocupe la atención de tal manera que haga uso de uno de los de los de las formas de aprender ¿sí? una de las formas de aprender es a través del campo visual estilo de aprendizaje pero también puede ser el campo visual el auditivo ¿no? pero si mi imagen está mal al menos engolo la voz que el estudiante me escuche y listo estoy reemplazando el campo visual por el auditivo porque recuerden que el estudiante puede captar información visión audición lo puede hacer pues entonces mejoremos eso es muy importante que el estudiante preste atención pero habría que ver cómo cómo presta atención y cómo nosotros facilitamos esa atención hablando de teoría cognitivista que es una teoría de la enseñanza es viene desde mucho tiempo ha sido ya refrescada en términos computacionales para hablar ha sido muchas veces criticada en el sentido de que el campo cognitivo no es tan importante para adquirir competencias o para desarrollar competencias perdón pero es el primero de los aprendizajes el aprendizaje conceptual y aquí tenemos que partir si no estamos fuera de poco ¿no? hay algunas características que es importante tomar en cuenta la condición del lugar donde se da la teoría ¿no? para facilitar el aprendizaje del estudiante tiene que ver un ambiente adecuado ¿qué quiere decir? el entorno debe ser apropiado el aula debe ser apropiada por lo contrario esta teoría recomienda que es importante que donde se desarrolle el proceso enseñando aprendizaje las aulas sean adecuadas ¿no? con buena luminosidad sin ruidos para que los estudiantes no tengan problemas para percibir lo que el profesor está enseñando en ese momento en ese momento también se hace posible que muchas explicaciones ejemplos demostraciones etcétera se puedan utilizar para guiar el aprendizaje significativo ¿cuándo debe ser significativo el aprendizaje? cuando el estudiante es capaz de organizar analizar sistematizar la información y todo lo que tiene de conocimiento previo o sea lo que hace almacenó en su memoria con el conocimiento nuevo como dice Jean Piaget si el estudiante no tiene conocimientos previos o sea conocimiento existente en la memoria le va a ser imposible avanzar con el conocimiento nuevo para eso tengo que conocer algo creo que se lo dije en la percepción si yo nunca he comido un caurito nunca he comido una pizza me va a ser imposible que me pregunte y yo responda que es una pizza que sabor tiene ni el caurito nunca lo he probado por lo tanto mi información en mi cerebro es cero no hay saberes previos por lo tanto nos sirve mucho esta parte de la sesión y de la EDA experiencia que cuando dice situación significativa yo describo una situación pero de algo que ocurre en el contexto y en la realidad del estudiante antes desarrollamos cualquier cosa profesor de matemática se sentaba o se ponía frente a los estudiantes y bueno vamos a hacer ejercicio les voy a enseñar la multiplicación ¿no? y ponía los los elementos de la multiplicación el producto el signo del aspa la suma total y decía esto es y vamos a hacer ejercicio y ponía 50 100 ejercicios y el estudiante ¿no? se abocaba a resolver nada más la pregunta es ¿en qué facilitaba el conocimiento previo ahí? ¿de qué manera el estudiante podía utilizar esa información en su vida propia? si están hablando de cantidad 30 por 8 50 por 100 50 por 1000 2000 por 4000 eso lo hacíamos ¿verdad? pero no había aprendizaje significativo queridos colegas ¿por qué? porque no se abocaba su entorno a su realidad hoy en día podemos hacer ejercicio de multiplicación división las cuatro operaciones puntales con su realidad eso es lo bueno de la competencia que está cogiendo también el campo del conocimiento lo que estamos viendo el cognitivismo ¿no? que la información ¿no? que va a recibir el estudiante sea capaz de decir esto lo conozco entonces desarrollo mi aprendizaje significativo si el estudiante no tiene saberes previos no tiene conocimientos previos de lo que se está tratando no va a entender el tema por lo tanto solamente es un robot del conocimiento yo le digo es un robot del conocimiento es una máquina resolviendo problemas multiplicaciones etcétera divisiones es un capo ¿no? pero si uno le dice un problema si es mi realidad por favor haber querido este estudiante usted está en su casa hay tres metros de largo por cuatro de ancho ¿qué pasaría si yo lo aumento un metro más? y si el costo aumenta en dos tres soles más a ver sáqueme usted el ejercicio de memoria lo puede hacer pero si es de su entorno lo hace mejor ¿por qué? porque va a poner en práctica sus saberes en el campo real de su entorno él va a medir los tres metros de 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 tanto de largo de ancho va a sacar doce metros cuadrados él va a percibir eso en su realidad entonces ¿por qué no hacerlo así y no tres por cuatro? o sea no entiendo eso ¿por qué no hacerlo así? vamos midiendo pues el tamaño de la loza deportiva que tenemos en el colegio y ahí es un problema de cantidad ¿no? de la primera competencia y el estudiante ahí lo va a percibir en la realidad y se va a mostrar muy digamos abocado a realizar su ejercicio si para emplear las operaciones nos hicimos en un contexto real miren estudiantes nos vamos a ir de paseo vamos a ir a la laguna tal o vamos a ir a tal lugar a visitar así es que por favor quisiera que ustedes me señalen con las operaciones que conocemos cuánto vamos a gastar de pasaje cuánto va cada estudiante va a llevar ¿no? de pasaje para irnos si cuesta tanto el pasaje si sus padres van a ir cuesta tanto si además vamos a gastar en la comida si además tenemos que pagar esto la entrada ¿no? al lugar etcétera hágame el ejercicio ya no es tres por cuatro cinco por ocho ya no es eso ahora es de la realidad es resolver problemas de cantidad entonces si abocará a sacar lo vivirá llegará a casa y le dirá a sus padres cuando le pregunte ¿qué has hecho? Jorge ¿qué has hecho? María antes ¿qué le decía? ¿qué han hecho? cincuenta ejercicios papá ah qué bien lo has hecho sí, sí también o ya no va a decir he hecho cincuenta ejercicios hoy me he enterado que la loza deportiva tiene tantos metros cuadrados y que si queremos poner un saldiner por al lado también y nos va a costar tanto si lo hacemos de su realidad ahora ya puedo saber cuánto voy a gastar de pasaje cuánto tengo que me tienes que dar de dinero para irme de pasaje ah y cómo sabes eso porque he multiplicado sumado dividido sus operaciones que los tenía con ejercicios que antes nos hacían de treinta cuarenta cincuenta ejercicios ahora se aboca a la realidad o la famosa tiendita la bodeguita que vas a gastar en vivo eso eso es demostración de la vida real colegas o sea no tenemos que darle tanta vuelta eso nos va a ayudar dentro de las teorías cognitivas tenemos justamente el cognitivismo tenemos a nuestros viejos conocidos Jan Piaget a Vygotsky Ausberg y Brunner entre los principales ustedes saben que Jan Piaget hizo experimentos con sus hijas ¿verdad? mucha crítica ha recibido esto porque en verdad los utilizó ¿no? los utilizó para que haga sus experiencias y luego se abocara a desarrollar su teoría pero sirvió ¿verdad? de alguna manera nos sirvió y nos dejó un legado ¿sí? el aprendizaje como nosotros esta teoría la podemos aprovechar con nuestros estudiantes hoy en día ¿no? Vygotsky de igual manera los saberes previos es ¿no? el de Jan Piaget ¿no? el conocimiento ¿no? el conocimiento significativo de David Ausberg ¿no? el interés la motivación Vygotsky cuando habla de la de la de la parte sociocultural cómo los estudiantes forman grupos en el desarrollo de la secuencia didáctica ¿no? cómo socializan ahora nosotros cuando hacemos trabajo coliseado ¿qué decimos? vamos a socializar la información nos dan una hoja dos hojas separata estructurada se llaman esa información se le da al estudiante o también al profesor cuando esté en el trabajo colegiado ¿y qué decimos? vamos a socializar hoy van a recordar cada vez que hagan su trabajo colegiado que cuando hablan de socializar fue Lev Vygotsky ¿no? un ruso que murió a temprana edad y que al igual que Jean-Pierre desarrolló mucho el cognitivismo muy importante ¿no? miren ustedes socialización David Albert ¿no? el del aprendizaje también significativo el del interés o motivación ¿no? y él habla mucho de cómo el estudiante para que aprenda tiene que tener estar interesado cómo logro interesar ¿no? a través de dinámicas etcétera estrategias técnicas para que prestar atención y Brunner con su aprendizaje por descubrimiento se demora el estudiante se le da todo pero el profesor interviene poco increíble interviene poco ya vamos a ver probablemente su teoría ¿sí? sus tres este formas de aprender de los estudiantes y ahí está la teoría Piagetana el de la teoría del pensamiento y el lenguaje ah por si acaso Piaget Abe Vigosque Brunner y Alberto Bandura etcétera no es que ellos hayan dicho ah estoy desarrollando una teoría ¿no? teoría del cognitivismo no el cognitivismo ha sido creado recientemente en los años noventa hacia adelante recogió todas las teóricos y le puso ese nombre cognitivismo porque todas estas teorías abarcan el conocimiento así hay que entenderlo colegas no es que imagínense pues Vigosque año mil novecientos treinta y tantos vivió creo que treinta y uno treinta y dos años murió muy joven no pues en Rusia nada tenía que compatibilizar con Jan Piaget más adelante casi al término del siglo veinte entonces no podemos señalar que los dos se pusieron de acuerdo murió mucho antes Vigosque pero los dos trabajaron una teoría parecida y la teoría cognitivista recoge todas estas teorías modelos los recoge y le pone un nombre teoría del conocimiento o teoría cognitivista muy bien según él la teoría pietana es casi como una teoría evolucionista él habla del desarrollo biológico dice tantas etapas desde cero a tantos años y de ahí la otra etapa la tercera etapa y la cuarta etapa que no le quiero decir lo vamos a ver se van a dar todo el proceso evolutivo del aprendizaje y él se contraviene hay una digamos una diferencia con Vigosque porque teoría de Peayel sostiene que el hombre aprende a conocer desde que nace y evoluciona Vigosque dice no porque el ser humano socializa con los otros individuos interactúa y hay saberes previos desde su nacimiento del niño porque ha socializado con quien con la madre en el vientre de la madre no necesariamente ambos pensaron igual pero hay muchas semejanzas en otros lados de su teoría que es muy amplia aquí solamente hay un resumen el desarrollo cognitivo según Peayel se da desde los primeros años de la vida hasta que alcanza la madurez correcto y en esas etapas él describe ciertas acciones y características que le son a cada individuo desde los cero a los siete años de los cero tres años tres a siete siete a doce y de ahí hacia adelante ya en la etapa de la juventud hacia adelante el aprendizaje continúa y ya lo vamos a ver sus cuatro etapas y ahí están etapas estadios no estadios por si acaso estadios no es estadio yo mucho escucho esto me ayuda siempre a corregir varias veces el doctor pero estadios no es son estadios no estadios donde está la tilde son estadios no hay que confundir con el estadio de fútbol ni de bola ni de nada se llaman estadios etapas fases él lo simplifica en cuatro etapas muy importantes Jean Piaget la primera etapa le llama sensoromotora quiere decir la sensación y el movimiento que tiene en esta etapa ¿no? desde los cero a dos años cómo comienza a moverse generalmente más de un año comienza a caminar y luego en la etapa previa gatea pero ya es capaz de ¿no? percibir sonidos observar todo lo que está a su entorno tocar palpar sentir escuchar gustar etc o sea los cintos cinco sentidos a medida que va desarrollando va aumentando esta capacidad sensoromotora o sea es como un sensor que le comunica y se desplaza gateando ¿no? hasta que camina ¿no? por eso es sensoromotora los sentidos se desarrolla y su capacidad de moverse tanto motora fina y motora gruesa que eso ya es un detalle que eso lo estoy si hay colegas de inicial ya saben eso motora fina y motora gruesa desde cómo ¿no? puede pulsar el lápiz motora fina y cómo puede tocar objetos ¿no? distancia espacio etcétera que sería muy amplio detallarlos acá es la primera etapa y se da de los cero a dos años de los dos a los siete años viene la segunda etapa preoperacional le llama Jean Piaget es algo así antes de las operaciones que el niño realizó sabíamos que en secundaria están todas las operaciones ya bueno de dos a siete años en este en esta etapa en este estadio el estudiante el niño avanza a su edad evolutiva por eso digo es biológica ¿no? ¿no? el apellido es biológica y Picos que es social social cultural porque interrelaciona con los individuos ¿no? se reúnen grupos él dice que se desarrolla amplía el campo del lenguaje amplía su pensamiento ¿no? este y son una etapa donde ya puede identificar simbología con objetos reales y es acá en el nivel inicial ustedes saben que en el nivel inicial los niños leen imágenes no leen la expresión de la lectura en algunos colegios privados por supuesto les exigen los padres por eso pagan ¿no? pero hay muchos psicólogos y teóricos que dicen que hay que interrumpir esa etapa le puede ocasionar algunos daños al niño pero bueno ¿no? porque en jardín lo envía ya los niños saben y ya para iniciar en un colegio público estos niños de privados en algunos privados quiero decir ya saben hasta multiplicar por si acaso pero se le está exigiendo mucho su campo ¿correcto? yo no estoy en contra tampoco si se hace sin alterar si está bien alimentado pues excelente ¿no? pero en un colegio público donde la alimentación es muy rara hay mucha hay mucha pobreza ¿no? y ocurre problemas con niños tan étnico que se va a sufrir pero ese es otro tema entonces y acá ya hay la simbología ¿no? y es por eso que los profesores utilizan mucho esto para que lean imágenes se le presenta una lámina ¿no? o un libro que se yo de dibujos y dice la y le pone una carita mamá ¿no? sale de su y hay un dibujo en la casita y el niño ¿qué cosa es? casa y se va al y ve ahí donde vende al mercado compra y hay dibujo de fruta papa que el niño sí lo puede tiene saberes premios recuerden saberes premios naranja papa ahí están los dibujos y así esa es lectura de imágenes y eso lo saben los profesores inicial que me están escuchando y si no me pueden señalar que no es cierto y hay una etapa bien difícil para los niños y hay que superar se debe superar la etapa egocéntrica no sé si ustedes han leído a Colbert Colbert psicólogo analista teórico habla mucho del egocentrismo pero también habla mucho de los valores los niños son egocéntricos por naturaleza dice de ayer sí porque ellos lo que lo que señalan es que el niño es todo para él o sea como que se apropia de todo entonces tenemos que romper esta etapa del egocentrismo o sea todo para él entonces qué hacemos o qué hacer en ese campo entonces es señalarle que debe compartir sus juguetes que debe compartir el material lapicero plumones etcétera que tenga y que lo pueda dar no que lo pueda regalar sino compartir si nosotros esta etapa egocéntrica que viene en los niños nosotros lo ayudamos a desaparecer qué bien vamos a tener un joven más adelante que solidario colaborador sin embargo si no supera esto y al contrario hacemos que se profundice más el ego todo para él no compartas juguetes porque lo van a romper y si lo rompen ya no te voy a comprar entonces generalmente el niño crece con la idea de que todo es para él y todo es suyo inclusive arrancha a los demás lo que él no tiene y le gusta y lo toma por sí y se puede confundir eso con otra cosa que está haciendo porque el niño ha crecido egocéntrico más adelante no nos quejemos si este es un joven no participativo en colaboraciones no es solidario con sus compañeros o con los demás es muy digamos hasta marrete señalan algunos ¿por qué? porque no se rompió este egocentrismo ¿sí? no es que se quiera romper con todo también el niño es importante de ahí se desarrolla su autoestima él tiene que quererte correcto pero las cosas las tiene que compartir no es así que solamente es para él todo por eso es importante que ustedes colegas de inicial y los grados de primaria iniciales de primero segundo grado hablen con sus padres porque los niños están en esa etapa de dos a siete años entonces que lo superen que le enseñen a compartir con los demás que si se rompe el juguete pues que se rompa ¿no? si no ¿para qué le compra? el niño sabe que tiene que explorar su mundo que está explorando conocimiento conociendo el entorno si le das un muñeco o un juguete va a querer y en esa exploración lo rompe y el niño generalmente llora en ese momento la mamá le grita que ¿por qué ha roto el juguete? le echan la culpa al niño que rompió el juguete ya nunca te vamos a comprar nada el niño se siente tristo ¿sí? se siente defraudado no pues al niño hay que cuidarlo que no se lastime etcétera hay que comprarle juguetes que si se los lleva a la boca este no le cause peligro con con pintura fosforescente que vean lugares que venden que venden así que puede ser peligroso pero también hay que enseñarle al padre de familia hay que decirle que si lo rompe muy bien el niño explora vean a un niño que grabe en un video un niño que está jugando con su juguete y de pronto lo desprende ¿sabe qué va a hacer el niño? niña les digo lo va a intentar volver a su lugar por todos los sitios ya ha visto el niño que en las pies por ejemplo en las piernitas de la figura el muñeco el muñeca lo coloca en lugar del brazo en la pierna pero el niño se alegra ¿saben por qué? porque lo ha logrado ese diría Brune es aprendizaje por descubrimiento ensayo y error así aprende el niño así aprendemos nosotros de los errores y si el niño justamente encaja en la piernita vean su alegría que es es la alegría más pura que hay eso hay que decirle al padre de familia ¿no? de que el niño dejarlo que mientras no se haga daño que juegue que explore y va a querer arrancarle la cabeza no es de malo va a querer arrancar los brazos no es de malo o mala simplemente está explorando y luego lo van a ver solito sin que nadie le diga nada va a querer colocarlo de nuevo tiene sentimiento de culpa ¿no? inmediatamente va a querer este colocarlo por ahí armarlo ¿no? y qué sé yo de repente al hacer tantos intentos le coloca la cabeza al robot a la muñeca al revés qué sé yo pero van a ver la alegría que tiene el niño o la niña que ha concretizado ese saber y eso es lo importante en la tercera etapa tenemos las operaciones concretas aquí el estudiante generalmente está en toda la primaria ¿sí? toda la primaria entonces aquí ya hace operaciones desde sencillas en primer grado hasta un poco complejas de acuerdo al enfoque por competencia del currículo nacional de educación básica resuelve problemas concretos aprende seriaciones clasificaciones etcétera aprende a discriminar cantidades mayores de las menores aprende a comparar analizar diferentes formas la matemática generalmente y la ciencia es muy importante inculcarle al niño en esta etapa ahí es donde se desarrolla todo por supuesto sin descuidar las otras áreas como la comunicación que va mejorando su lectura desde que pasa de leer imágenes a leer párrafos estilos textos escritos de acuerdo a las tres competencias que tiene comunicación y así también las demás áreas personal social a identificar valores ¿no? a conocer a su patria a conocer los símbolos patria ya que estamos en época de fiestas patrias y las demás áreas de educación religiosa importante ya le comienzan a importar la parte de Dios los mensajes la Biblia educación física a desarrollar ejercicios y así el arte la figura el dibujo etcétera le va a encantar el niño y así se va desarrollando a lo largo de los siete a once años señala Jean Piaget de los once años hacia adelante ya estamos en la etapa de las operaciones formales aquí el niño ya pasa por la adolescencia y ustedes saben que la adolescencia dura hasta los dieciocho años hay un error de pensar que el adolescente es hasta los trece quince años no hasta los dieciocho años se es adolescente y de ahí empieza la juventud entonces en esta etapa es importante donde él ya se separa de los grupos hasta la anterior etapa los niños todos juegan todos juegan por igual a partir de los seis años mujeres y hombres se separan en las aulas por más que sea mixto se separan forman grupos de mujeres y grupos de varoncitos no porque ya está está modificándose su cuerpo están en la pubertad forma parte de la adolescencia no ya puede adquirir un deporte antes jugaba a las chapaditas antes jugaban todos con una pelota de trapo o una pelota de cuero y todos corrían todos mujeres y hombres hacían deporte de fútbol o de fútbol y dependiendo de donde estaba ambientado el lugar pero a partir ya de los once pelantes escoge y selecciona un deporte o es el fútbol o es el vole u otro deporte dependiendo de la institución objetiva que ofrezca miren ustedes se vuelve más científico no comienza a preguntarse cosas ya va al laboratorio entonces como que a algunos les interesa la ciencia y ahí ya tienen un derrotero para la medicina para la ingeniería ya por ahí se abren campos recuerden que la parte vocacional también va con ellos ya comienza a preocuparse por su futuro y hay una etapa también importante del enamoramiento acá tener muy en cuenta los jóvenes comienzan ya de los niños que que ustedes recuerden en el recreo ¿no? en el recreo pues se ensucia se tiran el uniforme tiene tres uniformes cuatro uniformes uno diario porque llegan todos cochinitos se tiran al piso juegan se arrastran etcétera ¿no? pero a partir de los once años hacia adelante el niño ya ve por su personalidad ¿no? se vuelve mucho más con el espejo trabaja con el espejo y el peine si no hay espejito pues por la ventanita ¿no? la ventanita que tiene de vidrio ahí se acomoda el pelo ustedes lo van a ver acomodarse y de repente los niños y niñas ya comienzan a pedirle a la mamá que le compre una colonia un perfume como que otras cosas y llega al enamoramiento muy difícil sobre todo en la pubertad pero los órganos ¿no? el cuerpo humano tiene esa característica ¿no? de ya estar ¿no? aumentando ciertas partes de su cuerpo tanto en el hombre como en la mujer en los niños en la tercera etapa la segunda etapa todos corrían usted percibía el sonido de sus risas y todos parecían si yo le pudiera decir dígame en ese sonido que ahorita es un anillo es un niño usted no me podría decir así de simple no me podría decir si es niño o niña porque el sonido el chivir es igualito pero a partir de los once años para adelante generalmente menos o más ya los niños o niñas comienzan a ¿no? los hombres a endurecer más su voz ¿no? hacerse mucho más gruesa y las mujeres hacerse fina esa característica claro hay excepciones a la regla por si acaso todo tiene excepciones no les quiero decir que no ¿sí? y luego van a haber esos cambios y el etapa del enamoramiento es muy muy pero muy difícil que se tiene que superar ya hay que tener mucho cuidado con las niñas y los niños no solamente las niñas sino también los niños hay mucha preocupación sobre su identidad su identidad sexual ¿no? y sobre el campo de la sociedad algunos ya se preocupan por lo que puede ser en el futuro hay otros que se preocupan por la política ya inclusive ¿no? tercero, cuarto y quinto ya porque hay áreas que ya hablan de la situación económica del Perú etcétera entonces estamos en nuestro país y hay preocupación ¿no? por el campo de cómo voy a salir adelante hay preocupación de cómo es que yo puedo ya este preocuparme por la universidad o el instituto ¿no? entonces ahí es donde ya es una época un poquito más difícil digamos ¿no? y que tenemos que superar estos son los cuatro estadios o etapas o fases me permiten un minutito por favor ¿sí? quiero un minutito nada más que me permita muchas gracias muchas gracias he ido a ascender un poco para que ya está un poco oscurito acá en mi sala muy bien como ustedes verán entonces ya hay cambios ¿no? eso es lo que propone Jan Piaget Vygotsky Led Vygotsky se basa como les dije en el aprendizaje sociocultural según Piaget para entender el desarrollo del niño hay que conocer su cambio biológico las cuatro etapas o fases o estadios o sea hay que entender cómo se desarrolla biológicamente pero para Vygotsky le interesa más la parte de la cultura donde se desarrolla el niño cómo es su entorno para él el entorno es el que ayuda o de repente tiene carencias el estudiante o sea va a ser muy importante que el niño se rodee que los padres rodeen al niño en un ambiente sociocultural sano ¿correcto? sano ¿qué quiere decir esto? que sea propicio para el niño donde se desarrolle la calidez los valores ¿no? un niño que desarrolla en un entorno digamos truculento muy difícil esos valores de ese entorno le van a ser propicios para que él como él todo lo que ve lo toma como modelo o formato sea igual que ellos muy importante colegas que el entorno sea agradable al niño y si en la casa no hay eso en la escuela por eso en inicial ustedes verán hay ambientes desde el color de las paredes se recomienda colores que pueda favorecer al niño que se sienta bien esos colores que se elegieron en los jardines o nivel inicial no es porque es bonito para la vista de los mayores es para el niño ¿no? eso es esa pintura esa pintura de las paredes que demuestre calidez que demuestre que está en un ambiente sano ¿sí? entonces deberíamos aconsejar a los padres de familia mínimamente no que tengan igual que el aula ¿no? porque no hay dinero pero sí que en el pequeño ambiente donde esté estudiando el niño esté despejado que esté tranquilo que esté limpio que esté con seguridad eso es lo que para mí Vygotsky es muy importante y que puede superar la teoría de Jampia porque para mí el entorno es muy importante que se desarrolla en esas etapas correcto puede ser pero si no hay un entorno que le favorezca al niño va a ser imposible y ahí hay unas premisas básicas de Vygotsky ¿no? los niños construyen el conocimiento teoría constructivista es más a muchos muchos teóricos reconocen a Vygotsky como el creador de la teoría constructivista de la corriente constructivista que es la que se cimente el currículo nacional de educación básica el enfoque por competencias colegas está sustentado está sobre la base la columna vertebral del enfoque por competencias que estamos nosotros desarrollando el currículo nacional de educación básica es la corriente constructivista y esas teorías de la enseñanza estamos viendo nosotros el desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social para él el ser humano no puede desarrollar su conocimiento su aprendizaje si el contexto social no le es agradable ¿no? desde el aula pues el aula tiene que ser un contexto social agradable el aprendizaje puede dirigir el desarrollo para Jan Piaget ojo el desarrollo dirige el aprendizaje denle vuelta nada más para Vygotsky el aprendizaje dirige el desarrollo o sea para Vygotsky primero es el aprendizaje para desarrollarse para Piaget primero es el desarrollo biológico esas cuatro etapas para que pueda haber aprendizaje miren ustedes es controversial ¿verdad? y el lenguaje desempeña un papel porque él tiene una teoría también no solamente sociocultural sino también teoría de lenguaje que desempeña un papel central en desarrollo mental por supuesto porque señala si los los chicos los estudiantes se desarrollan en un contexto sociocultural agradable pues ahí tiene que haber desarrollo del lenguaje para poder comunicarse entonces es tan importante el contexto social como el lenguaje muy bien ahí está cinco conceptos las funciones mentales la salvidad psicológica y habla mucho del ámbito social el ámbito individual ¿sí? y habla de estas zonas importantes seguro habrán habrán escuchado la zona de desarrollo próximo ¿quiénes desarrollan el desarrollo? ¿quiénes son parte del desarrollo próximo? somos nosotros pregunta de examen sobre teorías la zona de desarrollo próximo es la que el estudiante quiere alcanzar para aprender ¿y quiénes son los agentes principales del desarrollo próximo al estudiante? nosotros los profesores nosotros somos los que lo aproximamos al estudiante a desarrollar su zona de desarrollo total ¿no? potencial como usted dice ¿no? ¿no? entonces nosotros formamos parte de eso ¿no? y el lenguaje de desarrollo él también habla del habla egocéntrica ¿no? o sea un poco señalando a lo que dice Jean Piaget ¿no? el habla egocéntrica en la cual para el niño es todo ¿sí? acapara la conversación y eso lo ven en los niños hay que regular eso y el habla social él se aboca más el habla social el habla egocéntrica es propio de los niños habla mucho habla todo es mío todo es tuyo eso hay que corregirlo hay que regularlo con alguna norma y esa norma se llama norma de convivencia por eso se le dice a los niños niños vamos a con ustedes a trabajar norma de convivencia ¿quieren que todo el mundo hable? miren ¿quieren que todo el mundo no profesora? muy bien primera norma de convivencia mantener silencio durante la clase pedir la palabra cuando vamos a hablar ¿no? cuando alguien está hablando mantener silencio o sea ¿por qué? porque hay un lenguaje egocéntrico según Vygotsky y luego las herramientas ¿no? y ahí vemos las semejanzas y las diferencias miren recuerden para Piaget es importante el desarrollo biológico sobre todo y para Vygotsky el aprendizaje esa es la gran diferencia que puede dividir ambos el resto hay muchas semejanzas miren semejanzas para Piaget el conocimiento es un proceso de interacción o sea se da entre sujeto y el medio donde se desarrolla el campo biológico su casa la escuela o su comunidad para Vygotsky algo parecido el conocimiento también es un proceso de interacción social justamente él habla de sociocultural sin ni hablar no es que Piaget niegue sino que él en cuanto a desarrollo y aprendizaje dice que más importante es el desarrollo para Piaget y luego viene el aprendizaje y Vygotsky dice más importante es el aprendizaje y luego desarrollo el ser humano al nacer es un individuo biológico ahí está lo que sostiene sin embargo Vygotsky hay una diferencia ahí dice el ser humano al nacer es un individuo social desde que está en el vientre de la madre ya ha habido interacción social entre la madre y el niño en el desarrollo del ser humano hay un proceso de socialización no está negando no confundir con el de Vygotsky hay un proceso de socialización porque los conocimientos tienen que compartirse por eso mientras que Vygotsky dice en el desarrollo del ser humano hay un proceso de diferenciación social ¿por qué? porque para Vygotsky para que aprenda un sujeto tiene que aprender de alguien que está por encima de él por eso el rol del profesor es importante para Vygotsky dos individuos que están en el mismo nivel no van a aprender ninguno y eso es cierto ¿qué voy a hacer entre el mismo nivel? si todos tenemos el mismo nivel de conocimiento imagínense que voy a aprender A de B no voy a aprender nada tiene que haber un sujeto que esté por encima un poquito más elevado de ahí que hay dentro de las 10 que propone el Currículo Nacional de Educación Básica como propuesta habla de la complejidad que hay que poco a poco ir complejizando el conocimiento la competencia debe ser de menos de un pensamiento inferior a un pensamiento superior y eso es muy importante y ese sujeto que cumple ese papel se llama profesor ¿sí? es más o menos como esta frase que voy a emitir que no lo dijo Vygotsky lo digo yo dice así de simple ustedes lo deben saber a quien buen quien buen a buen árbol se arrima buena sombra le cobija o sea que voy a aprender de alguien que está a mi mismo nivel o debajo de mí ¿no? tiene que estar un nivel un poquito superior para aprender a eso se refiere Vygotsky la potencialidad cognitiva o cognitiva del sujeto del individuo estudiante depende de la etapa de desarrollo ya sabemos que el desarrollo es todo para bien mientras que la potencia cognitiva del conocimiento para Vygotsky depende de la interacción social y la de la zona de desarrollo próximo del sujeto o sea el sujeto si está con un buen docente con un docente que ¿no? desarrolla bien su campo de la enseñanza pues los individuos en este caso los estudiantes van a desarrollarse más va a depender entonces de la persona que lo está guiando ¿no? en este caso es el profesor la última entre otros ¿no? el ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización o sea viene totalmente prácticamente le da importancia a la a la teoría de Descartes ¿no? la cartesiana dice desorganización que deberá ir organizando poco a poco ¿no? en sus cuatro etapas la la desde la de la etapa de la que habla de los niños de cero a dos años ¿no? pasando a la etapa de dos a siete años de siete a once y de once a más ¿no? de la psicomotora fina psicomotora psicomotora gruesa de cero a dos años ¿no? psicomotora ¿cómo se desarrolla? desde ahí comienza a desarrollar mientras para Vygotsky tiene una presión organizada ¿sí? o sea prácticamente los estímulos que recibió desde el vientre de la madre hizo que esto ya de alguna manera ya tuvieran aprendizajes ¿no? por eso todos los estímulos que recibió cuando habla de la patadita de los niños que están en el vientre de la madre ya de alguna manera esos estímulos humanos ya están haciendo interacción social con la madre ¿no? o sea no viene eso organizado muy atento con estos para exámenes por favor en Piaget el ser humano al nacer está desorganizado se organiza a partir de los cero años a dos etcétera ¿no? desde la ascensión motora hasta pasando por las demás etapas para Vygotsky no ya viene con algo organizado ¿no? y que son los estímulos desde el nacimiento que se desarrolla ahora sí veamos a otro grande Ausfeld y al aprendizaje significativo Piaget también lo dice pero quien propiamente el nombre lo adquiere es David Ausfeld ¿no? señala que todo sujeto que quiere aprender o que está aprendiendo este todo lo que recibe la información del docente en este caso el profesor con la que ya tiene como dice Jean Piaget el aprendizaje nuevo que se le va a dar y lo que ya tiene aprendizaje de saberes previos ya ambas informaciones se procesan y ahí nace el conflicto cognitivo que lo recoge ¿quién de nuevo? Jean Piaget pues todos están organizados en estos teóricos por favor tener muy en cuenta me gustaría que en su sesión de aprendizaje cuando lo desarrollan a todos ellos yo les digo téngalo como fantasmitas a ver aquí aquí ¿a quién lo tomo? a ver aquí entra Jean Piaget aquí aquí entra David Auswell la motivación David Auswell voy a traerlo aquí van a formar grupos para que se les dé una separata estructura aquí va a entrar ¿quién? va a entrar Vygotsky o sea todos en sus sesiones a ver si identifican a partir de mañana cuando hacen sus sesiones para el día lunes porque todos tienen que prestar sesiones si no no entran a clase vean a ver cuántos de estos fantasmitas estos teóricos están ahí y van a ver que van a encontrar muchos no solamente uno sino muchos muy bien ahí distingue tres grupos ¿no? el aprendizaje representacional o sea todo lo que hablamos todo lo que escribimos prácticamente el área de comunicación está acá el aprendizaje de conceptos ¿no? si yo digo piedra ¿qué atributo le hago para que sea piedra o roca o la planta ¿no? o la célula toda clase de objetos ¿no? que es para aprender prácticamente qué significan los objetos todo lo que conocemos de alguna manera qué atributos tiene ¿no? a todos los objetos ¿para qué sirve un cuaderno? ¿para qué sirve un lapicero? ¿para qué sirve un borrador? etcétera aprendizaje de proposiciones ya acá el niño puede ampliar más su conocimiento puede formar oraciones más amplias no solamente palabras aisladas ¿no? sino ya formación de oraciones ya puede articular un verbo ¿no? un artículo y puede y puede señalar ¿para qué sirve? ¿qué señor? ¿no? mi mamá desde la palabra más clásica mi mamá me ama ¿no? mi papá me quiere entonces ya ya está articulando ¿no? ya son oraciones de lo más simple a lo más complejo y ahí tienen la representación que lo mismo lo va a tener más adelante nuestro estimado amigo Yerome Brunner y ahí están las representaciones desde la primera ¿no? no el sujeto ve la digamos algo redondo ¿no? circular que le puede decir bola por decir ya una vez que pasa esa es la primera pasa a los conceptos señala que la bola es roja ya está articulando proposiciones y puede aumentar sus proposiciones y decir la bola es roja bonita y rebota entonces todo este aprendizaje de representaciones de conceptos y proposiciones lo propone la Biotta y ahora si viene el aprendizaje por descubrimiento Yerome Brunner él en su en su teoría aprendizaje por descubrimiento él propone de que todo procesamiento de información que está en la memoria porque recuerden que está en la memoria está almacenada la saco de ahí y luego proceso la información y se convierte en pensamiento y lenguaje porque lo expreso dice que es un procesamiento activo no es en activo aunque él propone que hay primera etapa en activa icónica simbólica ya la vamos a ver que el procesamiento de todo ello es activo el aprendizaje y que cada individuo niño o aprendiz lo realiza de acuerdo a su propia forma de entender ya le da como un carácter de que el estudiante puede ir descubriendo su aprendizaje por sí solo esa es la palabra de Yoro el aprendizaje por sí solo sin ayuda del profesor pero sí facilitándole es uno de los profesores de facilitar el aprendizaje hay que ser facilitador no sé si ustedes han escuchado facilitador en un tiempo cuando nació el enfoque por competencias todos los profesores lo hacían los pobres chicos que parecían ingenieros con su papelote hasta la fecha los veo y su cuaderno parecían álbumes porque todo era impresiones pega en tu cuaderno impresiones pega en tu cuaderno ¿quién les ha dicho eso? eso es una parte de la teoría si el estudiante no aprende nada los cuadernos parecían álbumes de ser simple el estudiante tiene que hacer resúmenes emplear mapas conceptuales y eso es lo que se entendió mal el profesor es facilitador es porque le dan a ver tengan papelotes tengan plumones y hagan ese es facilitador pero nuestro nosotros no somos facilitadores somos de acuerdo amigos mediadores mediadores recuerda tampoco somos instructores como en el en el siglo pasado que instruíamos al estudiante a esto aprende esto quiero que aprendas y lo tienes que hacer sí o sí no nosotros somos mediadores si somos facilitadores es cuando le damos el material a ver tengan el material su separata estructural así se llama estructural tenga lean ahora reúnense en grupo yo los voy a monitorear y hagan un resumen encuentren los personajes digan de qué se trata eso o luego hagan un gráfico y un mapa conceptual y expónganlo eso que forma parte de la secuencia didáctica en el desarrollo solamente en facilitarles el material pero nosotros no somos facilitadores de puro material colegas somos mediadores entre el aprendizaje que el estudiante trae de ayer y lo que nosotros le vamos a dar conocimiento nuevo eso es nuestro trabajo para Brunner para Brunner Jeremy Brunner el individuo de alguna manera selectiva accede a la información sí con todo lo que facilita facilita la información la procesa y luego lo organiza ya sea en mapas conceptuales ¿no? de King Novas etcétera o en un cuadrito pues este de doble entrada o de repente hago un cuadro sinóptico etcétera y habla habla de los tres modelos de aprendizaje el primero mucho se parece ¿se acuerdan? el de la bola roja ¿no? la bola muy bien en activo cuando el sujeto se pone en acción maneja un patín está de repente en una bicicleta en una moto en un carro se desplaza ahí o corre ahí está corriendo el niño ahí está desarrollando tareas psicomotoras desde lo más simple a lo más complejo luego lo vamos a ver en imágenes y luego de eso pasa la parte icónica o sea lo representa por imágenes ¿no? eso que era solamente psicomotor movimiento ¿no? luego lo reemplaza por dibujo ¿no? y luego lo puede hacer simbólico ya última parte ¿no? lo representa si es la bola por ejemplo lo representa y dibuja una bola y le pone su nombre la bola la pelota como quiera llamarla ya utiliza códigos gráficos para interpretar y ese ya es el lenguaje y es el texto en comunicación veamos ahí están los tres modelos según Yeroma Bruno el anactivo cuando el chico se desplace en la bicicleta el padre le está ayudando eso hemos hecho con nuestros hijos le compramos su bicicleta y lo ayudamos hasta que aprenda a manejar ¿correcto? y no se caiga no se lastime de ahí pasamos a la etapa icónica no es iónica es icónica icono es imagen es imagen ¿no? por ejemplo acá la profesora en esta imagen lo estamos viendo que le está señalando el mapa mundi el atrás está arriba colgado ¿no? y de repente acá le está diciendo a ver identifica dónde está Perú él lo busca en la imagen lo relaciona con el mapa mundi y va a decir acá está Perú y luego eso ya lo puede representar no sé un escrito y lo hace simbólico que es la representación de lo que ha visto ¿no? en la anterior del profesor allá lo representará dibujará el mapa del Perú dirá dónde se encuentra cuáles son los países que están colindantes a él ¿no? etcétera cuáles son sus límites etcétera ¿no? ahora en la última parte queridos colegas quiero este de alguna manera ya este señalar esta y luego para compartir con ustedes algunas conversaciones para que no sean convidados de piedra he querido traerles esto por acá hay tres o cuatro teorías muy interesantes y también habla de la teoría cognitiva pero habla de tres teorías y una de ellas presten mucha atención es la artística por favor presten atención son cuatro teorías incluyendo la cognitiva este video en esta ocasión hablaremos de las teorías de la enseñanza la actividad principal y primordial de un docente es la enseñanza con la labor de orientar el aprendizaje y el de crear los escenarios más formativos entre docentes y estudiantes existen cuatro teorías sobre la enseñanza que lo damos a conocer a continuación teoría cognitivista en esta teoría se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje el cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cosas para su interpretación para el proceso y almacenación de la información en la memoria su objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender para el cognitivismo el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de una nueva información esta información la debemos de interactuar con nuestra realidad y la adquirimos a través de los sentidos después de organizarlo se crean los conceptos es por ello que el aprendizaje se considera un proceso activo de asociación y de construcción tenemos a dos grandes representantes como los son Vygotsky y Piaget para Piaget él se centró en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez dividiéndolo por etapas o estadios uno estructuras cognitivas dos organización tres adaptación y cuatro equilibrio para Vygotsky afirma que el conocimiento no se construye de manera individual sino con la interacción con los otros asegura además que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo teoría artística como su nombre lo describe se refiere al arte que es la técnica dominada mediante la cual se logra expresar el modo singular de ver la realidad destacamos a la enseñanza como arte que construye la realidad atendiendo al modo específico de cada actividad la enseñanza como arte en una situación formativa debe ser cambiante emergente e imposible de generalizar en leyes universales bien hablemos de sus principios irrepetibilidad es cuando se supera el principio de la redundancia potencialidad intuitiva es la percepción totalizadora y de impacto en el modo de entender y dar una respuesta perseverancia es la capacidad de observar y captar nuevas vistas del proceso de enseñanza aprendizaje sensibilidad y estética es el modo transformador de valores de ser y saber convirtiendo la práctica docente en un paisaje de relaciones empáticas teoría comprensiva estudia la sociedad e interpreta el comportamiento individual y la acción social que realizan las personas para comprender y explicar sus causas y efectos Max Weber fue uno de los grandes representantes de esta teoría él puso énfasis en el avance tecnológico la economía o los conflictos como causa única o principal de las transformaciones sociales se habla de que la sociedad está conformada por individuos que influyen para que sus acciones tengan un significado y carácter particular enuncia que la acción individual se convierte en la medida en que la actuación de las personas influye y a su vez es afectada por la acción de otros individuos sólo por eso se vuelve social y tenemos por último a la teoría sociocomunicativa en esta teoría se consigue la reflexión y la empatía como ejes entonces debe de haber coimplicación sociocomunicativa instrucción formativa y también los valores humanos para una nueva intercultura los docentes han de configurar sus modelos o modelos didácticos pluritextual atendiendo a alguno de los siguientes de las siguientes características que las consideran como provisionales adaptables evaluables práctico aplicados valorados de la potencialidad de la teoría y generadores de una nueva teoría el valor de los modelos didácticos son esenciales para crear espacios de enseñanza de innovación educativa gracias muy bien ahí hemos tenido cuatro teorías que por ejemplo la bueno la cognitivista que ya le hemos hablado pero la artística me pareció muy interesante colega habla por ejemplo de los principios de la irrepet o sea irrepetibilidad o sea que no se pueda repetir miren ustedes saben que en el arte hay una diferencia entre arte y trabajo manual por ejemplo si hago una taza y esa taza es única es arte así de sencillo porque no es irrepetible pero si hago una taza y luego hago cien mil que se repiten ya no es arte ya es un trabajo manual no sé de obrero y me tienen que pagar ¿correcto? pero ¿cuál vale más? ¿la taza única o las mil tazas? estoy seguro que la taza única si está reconocida como arte miren ustedes eso habla de la hipersensabilidad la actitudinal o sea como nosotros debemos tomar conciencia en nuestra enseñanza con los alumnos debemos ser más responsables ¿no? el arte tiene esa sensación de estética ¿no? de buen gusto hemos perdido ya colegas el buen gusto por enseñar enseñamos por enseñar el profesor enseña por enseñar y quiere que le aumente y hace no 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 cambia y a veces encuentro realidades que es así o sea el profesor no tiene estética ni para vestirse colegas están en un pueblito y están con el buzo todos los días permítame ser crítico en esta última parte no se trata de que tengo dinero o no tengo dinero porque nos pagan a todos por igual unos más que otros de acuerdo a nuestra función pues es claro ¿no? pero no me digan que van a estar todos los días con el mismo uniforme y a los chicos le pedimos un uniforme a los chicos pedimos que se peinen bien eso para mí es una hipocesía pero grande le pedimos que los chicos lleven su peinado francesa que se amarren el pelo que no tengan aretes que estén limpios que no huelan mal que se lustren los zapatos que estén con uniforme y nosotros todos los días los profesores los mismos no se preocupan de su peinado estoy hablando de excepciones y parece que la regla no puede ser que porque bueno es que dice es que en el bueno en los sitios de costa urbanos pues hay todo no eso es también quererse uno mismo colegas y he visto pues esa realidad ¿no? y la profesora va así o el profesor y el padre de familia por respeto no le dice nada pero el padre de familia va mejor vestido que el colega en una reunión de padre de familia ¿cómo me vería yo así? no es que yo sea mejor que los padres de familia sino que eso es imagen también por más que digamos no que entren en controversia conmigo y con eso me voy a quedar con ese mensaje hagamos que nuestra carrera también sea este mantenga su imagen no voy a poner todos los días terno pues no le estoy diciendo terno y corbata pero si medianamente vestidos en algunos colegios optan por un uniforme que bien un uniforme si le pedimos al chico que lleve un uniforme y lo sancionamos cuando no viene con un uniforme nosotros deberíamos ser los primeros de tener un uniforme ¿no? ya pues no cambiarse todos los días pero un uniforme limpio ¿no? aseaditos ¿no? para que el estudiante vea que hay una diferencia pues como dice Vygotsky ¿no? llevando el paralelo el símil ¿no? yo voy a aprender de aquel que está por encima ¿no? pero el que está por debajo el estudiante está mejor vestido que el profesor entonces ¿qué voy a aprender de él? mínimo estética ¿no? entonces a mí me pareció muy interesante revisen teoría de la del arte ¿no? me parece muy interesante porque muy sensible tiene sus principios con esto estoy terminando espero que su participación voy a dejar de compartir sé que ha habido muchas dificultades algunos han estado saliendo entrando saliendo entrando pero es propio de propio de lo que está sucediendo ¿no? me gustaría sus participaciones por favor ¿sí? gracias 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 gracias